Martes 14 de mayo, son las 12 del día, vamos al avance informativo en Ahora Noticias Express. Del 15 al 22 de mayo se realizará el registro de aspirantes a la beca Tu Prepa Terminada, para lo cual se instalarán módulos en Apisaco, Calpulalpan, Chautempan, Contla, Cuapiáxtla, Guamantla, Ixtenco, Ixtacuíxtla, Nativitas, Xalostoc y Yauquemecan, en San Luis Teolocholco, en San Pablo del Monte, Sanctorum, Tepetitla, Tetla de la Solidaridad, en Tlaxcala, Tlaxco, Zompantepec y Zacatelco, atendiendo en un horario de las 9 a las 15 horas. La Secretaría de Fomento Agropecuario presentó las convocatorias de los programas sociales destinados al sector rural, que tendrán una bolsa de 45 millones de pesos, y que tienen el objetivo de incentivar el acceso a la capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología. Pumas de Texmelucan obtuvo el tercer gallardete de la Liga South Pole de Apisaco, en la final le ganó tres carreras a dos arrileras. La novena poblana tuvo que venir de atrás al encontrarse en desventaja de dos carreras desde la segunda entrada. El buen picheo de Quetzal y de Los Santos evitó más ingresos y la acción se completó, con entradas almohadillas para empatar y extra innings logra la remontada y el campeonato. En los próximos días se dará a conocer la conformación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, organismo que se dedicará a redistribuir el ingreso derivado de todo lo que se confisca a la delincuencia, que podría alcanzar al menos 1.200 millones de pesos. Así lo adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina. China respondió al aumento de los aranceles de Estados Unidos contra sus importaciones, imponiendo también tarifas a las exportaciones de productos estadounidenses por 60.000 millones de dólares a partir del próximo 1 de junio. Hasta aquí con la información. Lo esperamos a las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!